Granma levantó el trofeo de campeón de la pelota cubana por cuarta ocasión. Los alazanes con este triunfo obtienen cuatro títulos en seis años, lo que demuestra el excelente trabajo en equipo que vienen desarrollando los granmenses. Al concluir el séptimo partido del play-off final de la 61 Serie Nacional de Béisbol, los campeones salieron a festejar con su pueblo el triunfo. En las afueras del estadio la afición los esperaba para agasajarlos. Luego realizaron un recorrido por las principales arterias de la capital granmense, donde los vallameses salieron a saludarlos y celebrar junto a ellos este éxito. Los pupilos de Carlos Martí siempre reconocieron en la afición un apoyo importante y el pueblo los acompañó en cada victoria, especialmente con este éxito. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Rosa María Torres Montalbán, en directo.